Se confirma lo que los colombianos ya sabíamos, Gustavo Petro saca la mayor votación en las cárceles de Colombia y concretamente ha sacado la mayor votación en la cárcel La Picota, en las únicas dos mesas que tenía esta prisión demostrando que los bandidos, los delincuentes están con Gustavo Petro. El pacto de bandidos, el pacto de La Picota es real, ya ustedes conocen la historia del hermano de Gustavo Petro quien fue a La Picota a negociar votos y dineros a cambio de un supuesto perdón social. Como lo vemos en la penitenciaría La Picota, el señor Petro saca 159 votos de 234 votos. Una votación abismal, impresionante, comparada con la del resto de candidatos. Vemos igualmente que en la otra mesa donde apenas votaron 121 personas, Petro saca 95 de los votos. Saca Gustavo Petro la mayoría de la votación y ya vamos a hablar un poco también de las joyitas que tiene Gustavo Petro en el pacto y con los que él pretende llegar a la presidencia supuestamente como alternativo o como cambio. Pues como les decía, Petro gana con amplia victoria en La Picota que es donde estuvo su hermano de visita a través de una ONG de derechos humanos negociando, repito, votos y dineros a cambio de perdón social. Este fue un duro golpe a la campaña de Petro, no solo ese, recordemos que la hermana de alias Teodora trató de ingresar 2 millones de pesos a la cárcel de La Picota, Teodora la que negociaba con la salida de los secuestrados enviándole correos a Raúl Reyes, Piedad Córdoba, alias Teodora. Y recordemos también que Piedad Córdoba tiene un hermano también allá en La Picota a la espera de ser enviado, de ser extraditado por narcotráfico. Entonces eso también, eso de entrar dineritos es de familia, ¿no? Como les mencionaba, Petro sacó, repito, la mayor votación pero no fue en el único penal en el que gana Gustavo Petro. También lo hizo en otros dos ubicados en Bogotá, tanto en la cárcel distrital conocida como La Modelo donde votaron 145 personas y 87 por el pacto histórico. En la cárcel de Mujeres del Buen Pastor solo votaron 64 y de esas, 22 por el candidato Petro, señores. ¿Por qué desde las cárceles se está votando por Gustavo Petro? La propuesta, acá la tenemos, Juan Fernando Petro, el 8 de abril, hermano menor de Gustavo Petro entra al patio R Sur de la cárcel La Picota un espacio donde estaban recluidos los presos VIP, ¿no? Los presos VIP para políticos, corruptos, reconocidos, etc. con quien sostuvo una reunión de seis horas, seis horas. En el encuentro se supo que estuvo Iván Moreno del carrusel de la contratación o sea, estas son las joyitas del pacto Iván Moreno, Germán Chaparro, exalcalde de Villavicencio, condenado por homicidio Ronald Hosni, exgobernador de San Andrés, condenado por corrupción Whitman Porras, condenado por corrupción, exgobernador de Casanare y también estuvo, muy importante este dato porque hay que sacarlo todo lo que podamos ahí también estuvo en esa reunión el exsenador Álvaro El Gordo García condenado por la masacre de Macayepo busquen ustedes qué fue la masacre de Macayepo cuántas personas murieron, cómo las asesinaron yo ya les he contado esto en otros videos pero qué es lo relevante y me voy a saltar a otro lado y es que días después de esa reunión de Juan Fernando Petro el señor Gustavo Bolívar estuvo con los amigos del Gordo García haciendo política Gustavo Bolívar aparece en encuentro con aliados del condenado parapolítico Álvaro El Gordo García y ahora habla de enlodamiento entrampamiento, enlodamiento, etc. esta nota no la voy a detallar pero estuvo en compañía del exalcalde de Ovejas Álvaro González Cueset capturado en el 2007 por presuntos vínculos con las FARC y cercano al clan García tienen que entender esto para políticos están con Petro pero también personas con vínculos con las FARC están con Petro no sólo eso, ustedes saben que desde Timochenko hacia abajo pues todos los comunes, todos los ex FARC están con Petro la nueva Marquetalia está con Petro el clan del Golfo y otros están generando constreñimiento al elector en varias zonas de Colombia para que voten por Gustavo Petro en los lugares donde el clan del Golfo tiene ideología política hay zonas de Colombia donde hay presencia del clan del Golfo y las votaciones pasaron presuntamente en total normalidad esto está bien documentado en este video no lo voy a mostrar porque ya le dediqué en este canal un espacio a esta noticia pues allí estuvo Gustavo Olívar con los aliados del Gordo García y bueno, incluso tuvo una presentación habló allí y todo, en fin esto ya es historia de otro momento el punto pues Juan Fernando Petro ingresa con una ONG supuestamente, no ONG de derechos humanos para ayudar a la gente en las cárceles bla bla bla, etc de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz que trabaja con los reclusos la picota en la prisión de Bogotá con reclusión especial de Justicia y Paz una reunión de seis horas desata la polémica el señor el hermano de Petro hace parte oficialmente de la campaña de Gustavo Petro lo hacía desde semanas antes entonces no tienen como decir no, es que él no hacía parte de la campaña es que no lo conocíamos recordemos cómo se enreda Petro cuando comienza a hablar del perdón social y después dicen no, es que nosotros hablamos de perdón social no perdón jurídico no vamos a perdonar corruptos etc pero vaya casualidad que gana en todas las cárceles de Colombia efectivamente también se detalló en el Centro Nacional de Consultoría y Noticias 1 que la imagen del candidato sí se vio afectada la de Petro por el aumento de la percepción negativa de estar negociando en las cárceles pero además un Roy Barreras un Benedetti en fin todo lo que ustedes ya saben y un dato muy pequeño para ir cerrando ya esta transmisión y es que con el señor Gustavo Petro está medio gobierno de Juan Manuel Santos Roy Barreras Benedetti Alejandro Gaviria ¿no? Noticia del Día acaba de llegar a la campaña de Petro Alejandro Gaviria era el infiltrado de Santos en la coalición de Fajardo para destruirla y moverlo finalmente a su lugar natural que era el de Gustavo Petro Luis Gilberto Murillo Alfonso Prada Guillermo Rivera Eduardo Montealegre en fin políticos tradicionales gente corrupta gente asesina narcotraficantes Piedad Córdoba Ernesto Samper Luis Fernando Velasco todos están ya metidos presos condenados por paramilitarismo corrupción narcotráfico todos alias Simona de la primera línea toda esa gente está ya metida FARC ELN Clan del Golfo esta gente que está presionando a los votantes en las regiones como el Catatumbo Caquetá Nariño Cauca Putumayo todas esas organizaciones del CRIT que están infiltradas entre comillas por las FARC que viven de los impuestos de los colombianos que controlan territorios en fin ¿cuál cambio? ¿cuál cambio vamos a tener si gana este defensor de bandidos este señor que hoy está con terroristas con delincuentes en fin ¿cómo? ¿cómo realmente hay colombianos que pueden pensar que hoy Gustavo Petro significa para Colombia una opción de cambio? ¿no lo es? agradecerles a todos difundan este video compártanlo en grupos de Telegram grupos de Whatsapp grupos de Facebook recuerden que en el primer comentario dejo el enlace para que me sigan en Instagram y en Twitter porque allá estoy publicando contenido todo el día y mucho de ese contenido pues no lo puedo publicar acá en YouTube así que no se lo pierdan y aquellos que quieran apoyar esta labor lo pueden hacer por acá abajo a través de mi cuenta de Nekio David Plata y acá arriba desde tan solo dos dólares al mes suscribiéndose a mi cuenta en Patreon que es muy sencillo chao a todos